...importante, justo, inclusivo, a la altura de las mejores cosas que viene haciendo la Biblioteca Nacional a la cabeza de Horacio González. Y como siempre, Borges genera reflexiones. Una fue el hecho de construir ese monumento en este momento, y pensaba que Borges hubiera sido irónico en relación al traslado del monumento a Colón. Y se hubiera desgarrado algunas vestiduras, como muchos de los bien pensantes que hoy se desgarran las vestiduras por ese traslado. Y que también se quedaron callados, como se quedó callado Borges cuando dinamitaron en el 55 los bustos de Perón, de Vita, cuando en el 76 también hubo una acción punitiva contra algunos monumentos que representaban diferencias, digamos, de pensamiento de lo que se venía gestando con esa dictadura. ¿La reunión con Pinochet? No, no estoy criticando a Borges, me parece que está bien puesto el monumento ahí. Después tendremos la opinión que tengamos. Me preocupa, sí, la doble vara con que se juzgan algunos hechos políticos, culturales. Y también pensaba en la ironía de Borges en relación al tema de las encuestas, la democracia, esa frase irónica, jodida, digamos, de que la democracia es un abuso de la encuesta. De la estadística. De la estadística, perdón. Bueno, y en relación al tema que evidentemente hoy nos atrapa políticamente, que son las elecciones, el cierre de listas, está claro que como pide Bernetti vamos a estar absolutamente alineados y peleando para que nuestros candidatos sean los mejores posicionados y podamos hacer la mejor elección en octubre. Pero es importante también que pensemos que los candidatos tampoco deben ser designados por un abuso de la estadística. La estadística es un fenómeno del uno a uno del teléfono y un tipo que te pregunta del otro lado, o del encuestador que te hace una marquita en un papel, y no es un fenómeno de construcción colectiva. Y si no hay fenómeno de construcción colectiva, las estadísticas casi siempre van a ver el mismo resultado. Porque en realidad van a estar puestos en el candelero de la exposición, de la televisión, de los afiches, de la difusión, los mismos. Y no hablo de calidades, tenemos los mejores, sea quien sea nuestro candidato, van a ser los mejores candidatos, porque somos mejores. Lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que en la Ciudad de Buenos Aires construir un proceso de elección de candidatos diferentes. No para estas elecciones que está todo jugado. Pero es un compromiso ineludible que en la Ciudad de Buenos Aires haya internas abiertas, haya PASO, haya la posibilidad de que esas construcciones políticas que se vienen haciendo, porque se vienen haciendo desde distintos sectores, puedan disputar diferencias, puedan disputar candidatos posibles. Y eso lo que va a hacer, a diferencia de la estadística, es aglutinar una militancia mucho más entusiasta para lanzarse a una campaña electoral. Y relacionado a esto, quiero homenajear a los compañeros de Carta Abierta, pongo en cabeza de dos, de Horacio González y Ricardo Foster, lo que han tenido que soportar a partir de la Carta Número 13, la embestida mediática, la embestida de algunos idiotas en la calle también. Y la verdad que eso lo tiene que soportar porque salimos a hablar, porque salimos a decir, porque salimos a veces a disentir también. Si casamos en el zoológico, la verdad que vamos a salir entre nosotros muy fortalecidos, pero nosotros estamos para un poco más que para convencerlos entre nosotros. Estamos también para pensar la diferencia. Y me parece que seguimos pendiente y está relacionado con las listas, que hay que romper con una naturalización, y nosotros en eso somos grandes desnaturalizadores, que a veces en política están los que piensan y están los que accionan. Tenemos una asignatura pendiente en esto, y me parece que quiero reivindicar, y termino con esto, y me parece que aún le he entendido dar pocas palabras, a los compañeros Ricardo Foster y Horacio González. Muchas gracias. Continúa Rafael.